Y ahí se mete Lucho, Maidana, la hicieron cortita, Dalesandro que la juega, Domingo para sorprender, Domingo para sorprender, Domingo para sorprender, sacó el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡The River! ¡The River! ¡The River! Nicolás Domingo, Nico Domingo, aprovechó una muy buena pelota, le acortó la distancia a Belgrano, y lo pone River con ilusiones otra vez, Nico Domingo, 2 a 1 ahora en Córdoba. Y qué Domingo tenemos, para terminar este día, esto es lo que hace River versión 2016, no la mete al área, no la mete por arriba, porque sabe que pierde, y entonces salen dos, toca corto para sacar gente en defensa, Domingo primero engancha y después le pega, pica antes, y esto complica Olave, porque toma otra potencia el remate, Esquinado, golazo de Domingo, achica la diferencia, sigue ganando Belgrano, pero ahora 2 a 1. Mientras...